A partir del 2011, con la primera etapa de la recolección diferenciada con los contenedores, este barrio empezó a trabajar muy bien, después se quitaron, se generó una duda de qué iba a pasar, de cómo se iba a implementar esto nuevo, y la verdad que la gente mostró un compromiso fantástico y bueno, con este 85%, que es algo altísimo, único en la ciudad. ¿El sistema es la bolsita transparente? ¿Qué días pasa el camión por acá? Es el sistema bolsa cristal o bolsa transparente, que se puede pedir una por familia de la municipalidad o si no, cualquiera que va a la panadería o a la carnicería, es esa misma bolsa, el camión de nuestro lado, que es el lado norte, pasa los miércoles a la noche. ¿Hay algún tipo de concientización por parte del centro vecinal o es algo que naturalmente surge de los vecinos? Es natural y fomentamos e informamos constantemente de sacar los secos los miércoles, de separar, de lavarlo bien y de la bolsa, fundamentalmente de la bolsa, porque por ahí la gente plantea de que el camión no pasó, no, el camión pasó, lo que no estaba en condiciones de ser retirado es el residuo, entonces hay que hacer hincapié de la bolsa transparente. ¿El objetivo es que el 100% del barrio logre esto o es algo utópico pensarlo? No, no, yo creo que podemos lograrlo, falta muy poquito y es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo todos los vecinos del sector, así que, y comprometer al resto de la ciudadaria de Colón Alcarolla de que se involucre en esto, que es algo muy bueno el reciclado, es algo que parte también con la educación, hay que involucrar a los niños, es algo muy bueno.